Y claro, agradecemos primeramente el espacio que nos brindan para saludar y mandar a la población, a la ciudadanía en general, a los contribuyentes, que el Cabildo tuvo a bien, a petición del señor alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, la ampliación del descuento predial, que es un 20%, y el 50% a adultos acubilados, a viudas y adultos mayores. Ese descuento se fenece el 28 de este mes de febrero, así que convocamos a la ciudadanía para que venga a cumplir con su contribución de ciudadano, y acuérdense que eso es una traducción en beneficios sociales, en obras públicas, que redunda en beneficio de toda la comunidad. Nosotros nuevamente exhortamos, los invitamos más bien a que vengan a cumplir con esa obligación que tenemos como ciudadanos, como contribuyentes, y que queremos un mejor Coatzacoalcos para todos. ¿En qué porcentaje va a casi dos meses ya? ¿En qué porcentaje va el pago del predial? Nos andamos arriba del 65%, un 65%. ¿Esto significa que se está abatiendo el rezago que existía? Ya no hay muchos morosos. No, gracias a Dios, la ciudadanía ha cumplido con su obligación, con su aportación de esta obligación ciudadana, y bueno, lo hemos visto, esta administración municipal, con mucho agradecimiento a toda la población. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa con las colonias o asentamientos irregulares? Bueno, fíjate que como hemos tenido un desplazamiento informativo que ha orientado muy bien a la población y que hemos acercado los servicios como los OXOs, los bancos, los pagos interbancarios, electrónicos, los puntos de cobro del predial, como en la Alameda Central, acercando las cajas al ciudadano para que no tenga ese gasto de desplazarse hasta acá al centro de la ciudad, a las oficinas de la tesorería. Tenemos oficinas en Catastros, de cajas que están cobrando. En Allende también, a la población de Allende, le acercamos el servicio en la agencia municipal. En la biblioteca de la Alameda también hay cajas de cobro, de recaudación de este servicio. Entonces, la gente ha respondido muy bien. Y sobre los nuevos asentamientos, se están acercando y están regularizándose notarialmente y catastralmente para hacer sus pagos. Eso nos da mucho gusto de que toda la gente tenga esa inquietud de tener bien afanciado su patrimonio. El pago del predial le da seguridad patrimonial al ciudadano, al contribuyente. Estar en orden, estar al corriente, es una seguridad de la propiedad del predio que tenemos. Agencia 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 Altyaz